El objetivo de estas jornadas de docentes de escuelas de enfermería tiene que ver con objetivos que están trazados en cuatro ejes. Esos cuatro ejes tienen que ver con estrategias innovadoras de enseñanza. Otro de los ejes son simulación clínica, otro de los ejes son proyectos de investigación y de extensión y otro también de los ejes que tiene que ver con lo que son las prácticas profesionalizantes dentro de un escenario que serían los hospitales públicos provinciales. Dentro de ese marco, la característica de las jornadas de hoy va a ser taller, en la cual se van a dividir la cantidad de asistentes de acuerdo al tipo de insumo que traigan cada uno de ellos, que ya está previamente fijado. Cuatro talleres donde se van a trabajar simultáneamente y al finalizar la jornada, una puesta al día con una construcción de un documento final que va a ser compartido de manera oral con todos los asistentes y luego a través de una publicación futura, tanto de las jornadas de hoy, que serían las jornadas docentes, como de las jornadas del día de mañana, que es el Congreso de Estudiantes de Enfermería de la Provincia de Córdoba. Si bien se han definido estos cuatro ejes centrales de discusión, ¿cuál es el desafío actual de la profesión de enfermería? El desafío actual tiene que ver con la esencia del ser enfermero. La esencia del ser enfermero es brindar atención y o cuidados a la población, tanto en sus niveles de prevención como también en sus niveles asistenciales, en los hospitales públicos provinciales, como así también en aquellas instancias donde el profesional enfermero le toque desarrollar su profesión, también en el ámbito privado o empresarial, por supuesto. Y es un encuentro que ha tenido muy buena respuesta, hay muchos inscriptos para las dos jornadas, para las dos actividades. Bien, específicamente la pre-inscripción para la jornada del día de hoy, tenemos 226 pre-inscriptos docentes y para el congreso de mañana hay una pre-inscripción de 468 asistentes estudiantes, más todos los docentes que se quedan desde el día de hoy para mañana.